Es aquí, es ahora, mueve en mí Dios a su obra Muévete con tu poder sobrenatural Necesito acercarme, yo deseo enrejarme con tu amor y tu poder sobrenatural Dios, sobrenatural Dios, sobrenatural Muévete en las naciones, muévete en los corazones Muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida, muévete cada día Muévete con tu poder sobrenatural